Con esa canción el que no llora No sabe amar de corazón Con esa canción el que sufre Tiene que llorar ¡Chica es una bulla! Cuanto más triste Sea tu historia Más fuerte Debe ser tu sonrisa ¡Te lo dice! ¡La representante de Andras! ¡Flor Javier! ¡Así! ¡Así con más carica para ti! Con esa canción es Recordamos el pasado Y estamos en el presente Y nos despanemos Hacia el futuro Simplemente Es como el Javier Y ahora de esto de puto ¡Los palmas arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos! Quiero mamacita, quiera, quiera mamacita, quiera, quiera mamacita, quiera, quiera, quiera Vamos a cantarlo fuerte Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado, a mí me han engañado Quiero sofrir nuevamente, eso ya lo quisiera A mí me han traicionado, a mí me han engañado Quiero sofrir nuevamente, eso ya lo quisiera Tengo miedo quererte otra vez A mí me han engañado, a mí me han decepcionado Tengo miedo volver a confiar en ti ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde es a la gente más alegre? Los palmas arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Ahora la mujer, la mujer es como dice Quiero mamacita, quiera Quiero mamacita, quiera Quiero mamacita, quiera Quiera, quiera Vamos Y ahora Yo no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme, un pala más bonita ¿Cómo dice? Yo no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme, un pala más bonita ¡Que cantamos que las ruedas! Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita Tengo miedo quererte, no quiero llorar otra vez ¡Ay, ay! Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita Tengo miedo quererte, no quiero llorar otra vez ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Hasta el corazón más fuerte Se cansa de ser lastimado Se cansa de luchar Ya no tiene por qué llorar el flor ¡Resignate! ¡Haz casa a tu madrecita! ¡La madre siempre tiene la razón! ¡Te gusta el huevo! ¡Qué rico el huevo! ¡Qué rico el huevo! ¡Te gusta el huevo! ¡Y ahora, y ahora! ¡Oh, sí! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito, abajito, abajito! ¡Pasa abajo, pasa abajo! ¡Pasa abajo, y abajo, y abajo, y abajo! Como dicen Ayer tú me ofrecías Quererme toda la vida Decías que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu gran amor Creída en tus palabras Te entregué mi cariño Era la flor más hermosa La más bonita del jardín Todos querían cortarme Un cholito traicionero Logro cortarte mi rama Floreceras en mi pecho Ahí llorando me decía ¡Vení mal, mamá! ¡Vení mal, mamá! ¡Vení mal, vení mal, vení mal! Ayer Tú me ofreciste Tú me prometiste ¿Qué cosa? Quererme solamente a mí ¿Qué más? Ahora que estoy un poco usadita Un poco chancadita Me quieres dejar Ahora me dices Que ya no te quiero Yo ya te entregué Los becones años de mi vida Pero tú No valoraste No supiste valorar ¡Como dice! ¡Te guste! ¡Mueve, mueve! ¡Qué rico! ¡Mueve, mueve! ¡Te guste! ¡Mueve, mueve! ¡Y ahora todo! ¡Todo dice! ¡Cabaquito! 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 ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Fuerte! Ayer tú me ofrecías Quererme toda la vida Decías que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu gran amor Creída en tus palabras, te entregué mi cariño No escuché a mi madre, cuando ella me recibió Vas a llorar, vas a sufrir, olvidando sus consejos Me siguió con mi amorcito, ahora te estoy marchitada Ya no te quiero pedir ¿Dónde está la mancha más al aire? ¿Quieres ser feliz a costa de mi sufrimiento? ¿Quieres ser feliz con ella a costa del dolor de tus hijos? No lo lograrás ¿Quieres tapar la verdad? ¿Quieres tapar el suelo con un solo dedo? Pero la mentira es darlo, que entramos a negar la luz ¡Feliz Javier, Javier, Flor Javier! ¿Cómo hay amas en el corazón de todo el Perú, señores? ¿Cómo dice? ¡Y ahora ven, ven, ven a bailar! Ven, 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 ven a gozar Ven, ven, ven a bailar ¿Quieres tapar el sol con un solo dedo? Olvidando tu pasado ¿Quieres ser feliz? ¡Dile, dile, dile! ¿Quieres tapar el sol con un solo dedo? Olvidando tu pasado ¿Quieres ser feliz? ¡Vamos a cantar! Seguro andas diciendo Que soy una mala madre Seguro andas hablando Que no valgo nada Seguro andas diciendo Que soy una mala madre Seguro andas hablando Que no valgo nada ¡Eso! Todas tus mentiras Todos Todos tus engaños Quieres tapar Encima seguro hablas Que soy una mala madre Que no hablarás ¡Y como dice! ¡Y ahora todos! ¡Ven, ven, ven a bailar! Ven, 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 ven a avanzar ¡Ven, ven, ven, ven a bailar! ¡Y ahora! ¡Es un pasito de salgón! ¡Has vivido a usar la supervención! ¡Es un pasito de salgón! ¡Has vivido a usar la supervención! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Quieres tapar el sol con un solitero Olvidando a tus hijos Quieres ser feliz ¡Ah! Quieres tapar el sol con un solitero Olvidando a tus hijos Quieres ser feliz ¡Vamos a ganar, mi gente! Cuando estés comiendo Un pan se te caiga Ahí recordarás tus hijos que has dejado Cuando estés comiendo Un pan se te caiga Ahí recordarás tus hijos que has dejado Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti Y yo nací, yo nací ¡Lloro! Y yo nací, yo nací ¡Cintura caerá, cintura caerá, cintura caerá! ¡Feliz aniversario, Flora y Javier! ¡La gente de Yuga y Amiga! ¡La mano se ríe! ¡El sol! ¡La mano se ríe! ¡El sol! Y todas tus verdades Te lo digo cantando Las canciones, las melodías inalmirables De Flor Pileña Para la reina de las cervecitas Salud, salud, salud ¡Cielo, pues! ¡Que tome, que tome, que tome, que tome! ¡La gente de Yuga y Amiga! ¡Báinalo y gozalo así! ¡Vuelta a Sida! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Váiganlo así! ¡Váiganlo así! ¡Somos su presencia! ¡Wow! ¡Hermoso!